Ah bueno, nada más de la jungla, te envíenme a dióton Yo juego meta by natal, ¿qué oíste? Eh, sí, ¿y cómo se juega eso? Eh, tú eres jungla... Espera, él es jungla... Entonces espérate, runas y maestrías, por favor Runas bien, maestrías bien ¿Me quiere con TP o con Ignite o con Aramagio o algo? Eh, ¿tú eres que sabe? Con Exhaust podría ser también Trata de no saber Exhaust cuando miguelo el suyo, ¿oíste? No, yo voy a salir con TP No, el heal, espérate, el heal, el heal Yo voy a ir con TP ¿Seguro? Sí, sí Bueno Porque yo volteo con ult y me devuelvo a ponerle Ulteo con ult, señores, yo me voy a afk Yo, yo no quiero... Ya, yo no quiero... no, ya I'm sorry Eh, I'm a spoiler, Miguel, ¿ganaron ese juego? Tanta miel la paso Eh, puede ser Eh, yo creo que Nick pudo con nosotros Eh, ten cuidado, Miguel Que el Rakan de ellos sabe jugar bastante Hoy de ti, deja de respirar Creo que sobreviví, ¿no? Eh, yo soy... ¿La misma cosa? Yes Eh, a ver, Pablo, respira y no daño ¿Qué? Me parece a gusto Sí Me toca contra Oriana ¿Cuánto lees que vuelve a ser? ¿Seguro? Seguro ¿Cuánto fue que pasó eso? ¿Dos de mayo? Loco, pero es verdad que tiene unas joyas ahí guardadas Mira, yo tengo video Desde... Déjame revisar lo que es Show recordings El mes 3, eso es marzo, ¿verdad? Sí Ah, desde marzo yo tengo videos, ¿verdad? Normal O sea, que tú tienes 16 gigabets De video HD O sea, tú vas a irlo guardando poco a poco en YouTube ¿Por qué? Oh, y no suben 7-20 No suben La partida de Josué Eh, Wilber, porque ese carajo que la tiene Posición, ese de una vez Y el hongra Está bien, nuestro trabajo por ahora es cubre El graga también, va a hacer un maldito problema No te coman, no te coman, no te coman, no te coman, cierro mal Eh, ya si tú quieres puedes posar eso, por poder... Tú sabes... ¿Dónde te coman? Mándame Ya llegó a la compra Minions ha spawned ¿Qué hace la maldita fiora? ¿Qué hace la maldita fiora? ¿Qué hace la maldita fiora? ¿Cuál dio? Sí, te valdearon, te valdearon mea Yo creo que el guardia afuera El guardia adentro, no, el guardia ahí ¿Qué hace la maldita fiora? ¿Qué hace el あり remained? ¿Queras recortar? ¿Y el vídeo? ¿Virtos? Ah, Baitos Baitos,ave eeeh Si y Baito es Helyn ¿Un día de Because of the theme The difference Eh, es el modelo que contaba tadi El es bueno El sabe, el es prudente El es como un Rainy, pero que no cometa tantos errores Esto es un Rainy No es que Rainy no sepa jugar El problema es que Rainy se ríe si va demasiado Y por eso es que le explotan Este no Esta vaina es contra empleador Yo la voy a ver No, haz algo que tenga que hacer Ten cuidado Si Creo que es el con el segundo Bravo Si, porque no ha tirado la con Cogí la E Si El gasto heavy Ehhh, yo como que vi eso Ok Se perdió Ah vamos Sonia entonces que vamos así No No, no sabemos si viene Graga Vamos a jugar, cuando tengamos la publicación de Graga nos ponemos de idiota El 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 Ah, pero aquel tiene el amarillo, ok, genial No, perfecto, perfecto En medio de la barriga o en medio de la barbaja Ok, arriba Si, pero el problema es que nosotros tenemos un top Está bien, pero tengo la libertad de pokebos en la torre Está bien Vamos a empezar Está bien, vamos a poner el rango de Eh, no tengo igual, lo tiran el bush ¿Cuánto para el tuyo? ¿Cuánto para el tuyo, Poppy? Eh, bastante ¿Tú eres level 3? Ya, me encaminé Yo sé, tú eres level 3 No, eres level 5 ¿Qué? Ah, espera ¿Tú eres main? Si No, eres level 3 ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Minus dmg 100 aniotan ult Ehhh... Debe a la miguel, y sal, coge el agro, coge el agro, ultea, 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 ultea a Wilber Eh, tienes el Ae? Si Yo tengo todavía heal ahorita Vamos a ir bien Tranquilo, no, 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 Wilber, tenemos ya que recuperarnos Pues, fue un Fulpan Ae Ah fue, eh, nos fuimos, nos fuimos Pues yo Bueno, diablo, yo fui gankier Y todavía, la, la, Loriana no me lleva a medio Eh, no, halo Hazlo, hazlo, hazlo Te exhorto Si, pure, sheer pressure Tenemos que aprovechar porque Ellos tienen más late que nosotros Si ahora le está ganando el top El medio le está ganando el medio de ello Eh, Wilber Empieza a rociarte el rodover Epa, va el supo, va el supo, va el supo Ten cuidado Oye Ese panito sabe jugar No dudes que él va a pegar la skill shot, doyte Y el palo Y el palo Me puso el lane ese maricón Cuidado Crack a medio Ven, Miguel No, tú me dices el rodoveres Me hago el rodoveres entonces Ok Tengo ulti Voy a poner, espérate, déjame poner un pink aquí Vamos, estamos jugando ahí pelpullado Bien ¿Por qué el tanto no le tiro el pilar? Cuando estábamos A ver, no me respondo Eh, no, es el tanto Graga, ah no, es el tanto de nosotros Me grita que no te han quedado tantos votos Si, vamos a ir al próximo Graga está en top Y siento que el pano me ha aflojado con ulti Puedes que lo tenga Vamos a Sony Creo que tú vas a conseguir el stack de la surf en si caso Si, no te preocupes Ultalo, ultalo, ultalo Coño, Miguel Me está pensando mucho Tú puedes decir que recibo conmigo ahí Bien Oriana, cuidado ¿También? Vámonos, 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 vámonos Puede bajar, pero también No, tranquilo, tranquilo Vámonos, déjalo sin Miguel El tron del viene a mi Se pone a pelear con Oriana Muere, yo la ulteo y me ha matado a mi por acá Qué mierda El de que está la grande anda, está bien Eh... Eh... Dejame lo que va a ir a ver Tranquilo, bupe Le está jugando bien Le loco, yo estaba ganando Sí, pero no te preocupes Sigue haciendo lo que tú estás haciendo y no le paras Que tú eres un coloso, mágico, gigante Tú eres lo mejor defensa Adamelto Blatter flotando Enfócate más en la fibra Ahora que en nosotros, viste Muy bien La suelta No... 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 Eh, me rompieron el... Sí Ah, me pinta el todavía El yo no me gustó But he mirado el mío Oh, ok Como que se arrepintió Ya no entiendo por qué Inicio de la fiesta Ya, ya lo sé, tiene que decir El top Hace rato hubiera mucho drago Tres levels si dale tú sabes que me gustó el último engage, epa, hola espérate, está profundo el aplomo no está en la posesión nadie cuenta, es un problema pero este tipo es loco, anormal no tengo ultidas no te hice un carajo loco pero es que ellos importaban que de que tú hablas oh shiit ah bueno, yo lo llevo oh shiit oh shiit oh shiit eeeeh, vamos a TF eeeeh, vamos a Dragon vamos a goler eeeh, está bien dos arriba, amigo, el force ayúdalo no, no lo estaba bien cuidado, que haya vámonos a coño vamos la vía no importa vámonos se pone un idiota con los fiores que hasta la fey está subida, venga, vete mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm perfecto yyyyyyyyyy nos vuelve Me voy a hacer Sense River ahora y después Infinity. No, creo que me hice mal. ¿No te iba a hacer Rodobelles? No, sí, lo que pasa es que me hice Mercuri en vez de la blanca. Que me hice Mercuri en vez de las botas blancas. Está bien, tiene muchos a hacer como quiera. Yo voy a comprar Rodobelles para... Sí, defiendelo. Está bien, está bien, tranquilo, tranquilo. Cuidado con Gareano, no sé dónde está. Ella no ha coge a Rodo. No, no, si está como que... La oferta del RP, sorry. Está en pie todavía. Es bot mía. ¿Pregunta? Espera, te voy a guardiar. Porque Gragas puede entrar por la E por aquí. Bien. No, no, tranquilo, guardala. Que vamos a tener que jugar con Gage defensivo. O sea, quitando para matar, como hicimos ahorita. Porque el Gragas va a entrar a Fulham y con... Gragas está en medio. Ven. Yo sé que el tren duro es una mierda, no te preocupes, enfócate en la figura. Vuelve, oíte, no lo pares. No, porque el... Yo que estoy agarrando. No hay que agarrar. ¿Qué? Vuelve. No hay que agarrar. 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 En el RP, no hay que agarrar. No, vamos a jugar los 6, no confío. Ya vas a contepar con IT. Eh, puede... Puedes... Olvídate de amigo. Confía en... Oye. No te preocupes por mí. Papá de aquí ya. Nah, pues... Fuego entonces. Estoy tanqueando la torre. No te preocupes. Sigo vaciando. Te voy a comprar mi... Visage. Dale. Pregunte si la oferta de los RPCs de mi juego. Espérate. Yo no voy a preguntar eso porque yo no soy el parte de ese cobro. Algo medio, Miguel. Ay, mi amor. Lorena no tiene ult. Muy bueno saberlo. Muy bueno saberlo. Toda no es. Nada, dale el centro farmeando botón. Llevamos la segunda también. Quiero saber el split. Esto es nuestro. Oh yeah. Yo tanqueo. Heavy. O sea, hay megas. Tírate para otro. Nos rotamos top, nos rotamos top. No, déjásela, déjásela. No, al menos. Ya, te fuiste, te fuiste. Estás ocupados de construir cosas. ¿Por qué? Yo lo hubiera cambiado y cojérmoslo de inhibidor contigo. Porque ellos no se van a meter contigo alante. No, 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 no. No, 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 no. Siento que va a haber un false aquí, espérate. ¿Un false aquí vamos a ver? Sí. Vamos, deja que Pupi spuche botón. Dame que sale el pilo a la figura. Y yo cualquier cosa el tiempo afuera. ¿Qué está viendo? Espérate. Esa tigra va a entrar con el ultido de Loreani, no lo va a pensar. Cuidado. Bien. Sigo puchando, Wilber, como acá no es mañana. ¡Claro, pero esa vibra un animal! Venga, hay un hit. Vamos al final. Holy F... Vamos a seguir puchando, vamos a seguir puchando, vamos a seguir puchando. Me queda uno vivo Si, pero no llevamos esto Si, de aquí yo lo pongo a un teatro No, no, no ulté todavía Desde que yo soy Johnny, que me tuve el Osea Me ulté a precisar más la engage Que engage Esta es para mi acá Uy, que maldita salvada la edita Cuidado, ya vuelve, vámonos Estamos viejitos, yo lo rompo Vamos a rotar a Dragon, ven 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 Dragon, Dragon, Dragon La coal es dramática La sangre es dramática La sangre es dramática ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Ya tampoco pensé que me iban a hacer No, jodilla, pero pregúntate tú Que tú eres quien conoce el colo Tú conoces el colo de ese pedido Mi mierda, pero me lo prometieron No, un momento, espérate, déjame hablar un chín de mierda Excusado Gracias